En el 2010 tuve un DUI y en el 2015 tuve un caso de violencia doméstica. ¿Qué necesito para limpiar mi récord? Ok, bueno, esto es algo que nosotros hacemos. Primero tenemos que obtener copias de su historial. En particular necesitamos copias de su disposición. Necesito saber la fecha donde usted fue encontrado culpable de la ofensa, tipo de castigo que usted recibió, la cantidad de aprobación o libertad condicional que le dieron, su nombre completo, fecha de nacimiento, obviamente la corte donde todo esto pasó, todos esos datos es lo que yo necesito para empezar el proceso de la limpieza de la convicción. Ahora, estamos en el año 2020 ahorita cuando estamos haciendo este video. Entonces, si estamos hablando de un caso del 2010, definitivamente su tiempo de aprobación ha expirado. Y para el caso del 2015, que es por violencia doméstica y han pasado cinco años, eso es muy alto de que la aprobación del último caso ha terminado o está a punto de terminar. Primero, cuando se hace el proceso hacia la limpieza de la convicción, un abogado penalista tiene que empezar con el caso más reciente, el caso más reciente, que en este caso va a ser el caso del 2015, el de violencia doméstica. La razón es porque el juez va a mirar su historial de ese punto y adelante. Y si el juez ve que usted no ha cometido ninguna nueva falta, ha vivido una vida limpia y todo eso, y no ha tenido ningún nuevo arresto desde el 2015, pues el juez le va a dar la limpieza de ese caso. Después se tiene que ir de regreso al año 2010 y empezar a hacer la limpieza de convicción del caso del 2010. Siempre se tiene que hacer el caso más reciente, porque si se empieza con el caso más viejo, el juez va a ver si usted tuvo este otro caso en el 2015 y nunca lo arregló, automáticamente se lo van a negar. Siempre se empieza con el caso más reciente y después se va con el más viejo cuando se hacen las limpiezas de las convicciones penales. Y cuando nosotros hacemos las limpiezas de las convicciones penales, primero tenemos que escribir una moción, es un documento detallando cómo terminó el caso. Después se tiene que pedir una audiencia para poder hablar con el juez. Después el juez va a querer un poco de tiempo para estudiar su registro para verificar que usted ha vivido una vida limpia. Y si el juez está satisfecho de que usted sí ha vivido una vida limpia, nos da un papel que en efecto dice convicción puesto al lado, declaración de no culpable, entrado, cargo votado. Si es firmado por el juez, así ya ese historial viejo ya no le debería afectar en el futuro por razones de agarrar trabajo, seguro, préstamo y vivienda. El proceso, dependiendo en el condado donde esto ocurrió, se puede tardar de tres a cinco meses. Pero de cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales, los casos criminales o de manejar bajo la influencia, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista, Área de la Bahía, y hagan sus comentarios y preguntas abajo. Pero si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el Área de la Bahía y necesita representación a la Corte, llame ahora para hacer una cita gratis. 1-800-530-1800. Marque 1-800-530-1800. Recuerde que la primera consulta es gratis. Alexander Cross, su abogado criminalista, Área de la Bahía. Arriba, la Corte, Área de la Bahía. Gracias.